Buen día, vengo a la clase de maquillaje Me difuminó G Pues lo del cuello, ay que susto Ay, puta, me asustaste tú a mí que parece a Gaspari Y ya luego me echó acá en la ojera Disculpa, una pregunta, ¿se puede hacer con cal o puede ser con harina de trigo? Era el mismo corrector que me eché para corregirme las cejas Yo me inscribí en una clase de maquillaje, pero es que nunca me dijeron que era maquillaje forense Me lo dejó ahí un momentico Y empiezo a limpiarme los labios Sí, límpiate aquí los labios Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Se llego, elige acá Para que me queden bien rosaditos Lo mismo pues con el de arriba Eso sí, los labios sí se te van a ver rosados Porque el resto de tu cara parece Gaspari Luego ya me lo difumino pues el corrector de aquí Y paso a sellarme toda la cara con polvo translúcido Sí, me fascina El maquillaje de Mimo, 10 de 10 Ya paso a aplicarme el rubor más rosadito que haya Creo que a la base le cayó un poco de cara Tengo como, pues como, que está como brillante, brillante Digo que ya me lo he hecho así Con ese maquillaje podrías audicionar para la siguiente película de Anabel Yo no me hago contorno porque no sé cómo hacérmelo No, ni el contorno, ni el maquillaje Pues igual no sé también cómo maquillarme Pero ustedes me pidieron mucho el tutorial Ah, pero es que la gente que te pidió aquí ¿Es tutorial de Halloween? Entonces ya en el otro lado Un poquito en la nariz Porque me gusta que se me vea un poquito rosada la nariz Ay, no sé por qué Me provocó como ver el Joker de repente Y del otro lado Y ya paso a aplicarme el iluminador Yo me la pico con el dedo porque siento que me pega más ¿Ya tienes el kimono? No, no, no se está disfrazando ¿No es una geisha? Ah, coño, perdón ¿Cómo se veían acá? Pues se nota un poquito la diferencia Oh, casi no se nota Solo un poquito en el cuello Ahí, sí Cuando se ve que tienes dos colores Un poquito Y ya vean así que queda el resultado final Miren como queda linda Y ya conviene en el proceso Ah, ya vengo Voy a comprar la cal y la harina de trigo Pásenme el maquillaje ese de Mimo